¿Por qué las indecisiones? Llegamos al último tema de la lección 2, luego de haber mostrado los factores que favorecen la decisión. Se pueden mencionar algunos de aquellos factores que se relacionan con la indecisión de la persona. Para ampliar el tema, vamos a socializar una lista de factores asociados a la indecisión que nos brinda Soto. Primero, ansiedad ante la elección. Un nivel de ansiedad alto puede bloquear el proceso de la toma de decisiones y provocar que el sujeto no actúe con objetividad porque su estado emocional no es el adecuado. Segundo, dudas sobre las propias posibilidades. Una persona que no conoce sus puntos fuertes o débiles, sus fortalezas y amenazas, no se encuentra en buena disposición para tomar decisiones profesionales de cierta trascendencia. Tercero, falta de información sobre sí mismo. Uno de los aspectos básicos a tener en cuenta en cualquier toma de decisiones es el conocimiento de sí mismo. Cuanto mayor sea la comprensión, en mejores condiciones estará para tomar decisiones. Cuarto, dificultades para analizar alternativas. Hay personas que tienen dificultades para analizar y valorar las diferentes alternativas que se han de barajar en un adecuado proceso de toma de decisiones. Quinto, excesiva dependencia. Un sujeto que es excesivamente dependiente de lo que le rodea, que está constantemente pidiendo ayuda a todas las personas próximas a él, tiene serias dificultades para afrontar su propio proceso de toma de decisiones. Sexto, multiplicidad de intereses y de valores. Un sujeto que tiene poco cristalizado sus intereses, es decir, que son dispersos y diversificados, y poco clarificados sus valores, no está en la situación adecuada para llevar a cabo una toma de decisiones profesional. Séptimo, falta de autoconfianza en la decisión tomada. Una vez tomada una decisión, no se ha de estar constantemente reconsiderando la situación. Se ha de dejar pasar un tiempo antes de plantear una posible revisión de la decisión tomada. Si analizamos los puntos anteriores, la indecisión puede llegar a repercutir de manera negativa en la toma de decisiones, lo que puede ocasionar problemas a nivel gerencial e individual. No podemos olvidar que en las instituciones, la relación entre el todo y las partes afecta de manera directa la estructura institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!